hola mis hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo espero que se encuentren súper bien las invito a que se suscriban a este canal y que le den click a la campanita de notificación para que no se pierdan ningún vídeo también las invito a mi instagram por si me quieren seguir por allá siempre estoy activa y también que le den like a este vídeo si les gustó y compartan con todas sus amigas y chicas pues como pueden ver hoy les voy a mostrar cómo voy a organizar y a decorar las repisas de mi cocina son unas repisas estilo farmhouse son unas repisas que hicimos mi esposo y yo ya tengo un vídeo aquí en el canal sobre la transformación de mi cocina si lo quieren ver aquí se los voy a dejar abajito y bueno pues vamos a hacer esta nueva organización y decoración de mi cocina farmhouse y bueno chicas lo que voy a hacer primeramente es quitar todos los frascos de las repisas todo lo que tengo que quitar y voy a empezar por esta repisa que es donde tengo lo comestible donde tengo todas las cositas así como de granos como de toppings como de snacks y varias cositas que tengo aquí hubo algunos frascos que tuve que tirar las cosas porque ya no servían chicas tenían rato ahí no los usaba y dije no ahora todo lo que tenga aquí en estas repisas que quiero que sean cosas que realmente utilicemos quiero que sean cosas que realmente sirvan ya no quiero tener las cosas nomás porque se ven bonitas sino porque realmente las vamos a usar y lo que ya no se vaya a usar o lo que ya no sirva va a la basura o va a ponerse en otro lado porque ya no los quiero tener aquí estas repisas son para tener todo a la mano aparte que nos encanta mucho el estilo así como farmhouse como les digo como de repisas como como todo de antes de pueblito y lo que también quiero hacer es quitar todas las etiquetas de todos los frascos como vieron voy a quitar todas las etiquetas para que no haya ese ruido visual de los productos a mí me gustaría que se viera todo así como más plain como más limpio más así del vidrio como que parezca que todo es de antes ese es lo que el estilito que yo le quiero dar a mi cocina siempre me ha gustado ese estilo ya saben como de canastas como un estilo medio pueblerino por eso es farmhouse y bueno chicas lo que voy a hacer a continuación es lavar todos los frascos todos los que están viendo ahí los que necesitaban lavarse a los que les tire las cosas y unos que tenían la etiqueta que también les sube que tallar con el estropajo para que se quitara muy muy bien la etiqueta venden algunos kit etiquetas pero no tenía también dicen que con acetona se puede quitar pero como es algo comestible no le quise meter productos de ese tipo mejor dije los voy a lavar simplemente con agua y con jabón y voy a remojar tantito los que tengan muy pegada la etiqueta para quitárselo así miren aquí estoy ya estilando todos los frascos que tuve que lavar a todos estos les voy a poner algo adentro y acá están los que no les tuve que quitar nada simplemente limpie con un trapito con una servilleta miren en este de mi amiga que me regaló mi amiga fátima proteína vegana que todavía me queda poquito le quité la etiqueta y bueno pues aquí están todos ya limpios ya secos para empezar con la guarda la guardación ni al caso pero para empezar a guardar todo chicas y empezar a acomodar aquí en mis repisas miren lo que estoy haciendo es poner estas sopitas decoditos aquí en estos frascos quiero ver cuántas le caben le caben tres sopitas a este recipiente estoy acomodando todos los frascos que sean de granos todos los frascos que tengan como granos como pastas como todo para tenerlos ahí a la mano para ver cuando me hacen falta cuando no quiero que todo este tipo de cosas de alacena esté ahí también voy a poner el frijol en uno de los frascos no me ocupo todo el kilo chicas yo creo que son unos que serán unos 700 gramos lo que le caben al frasco y bueno pues vamos a acomodar todos los granos ahí porque quiero que estén en la parte de arriba también voy a echar este cereal que es un cereal que comemos como si fuera un snack y también voy a poner la avena en uno de los frascos todo lo que se pueda poner en frascos lo voy a poner tengo rato que no voy a las partes donde compro todo a granel que compro semillas y todo espero pronto ir para poner más snacks o cositas aquí en mis repisas también puse la sal miren estaba con un huevito elías dijo que me lo había regalado y ahí lo tenía y bueno chicas vamos a continuar con esta transformación y organización aquí también estoy poniendo unos dulces y bueno así quedaron mis frascos ya todos llenitos con los granos con todo lo que vamos a poner y bueno ahora toca limpiar las repisas si de repente me han preguntado que si no se llenan de grasas y si se llenan chicas de grasa por eso es importante estarlas limpiando constantemente si lo haces constantemente no se te va a pegar la grasa más si lo limpias con un desengrasante o con el pinol el pinol normal funciona súper súper bien se los recomiendo el pinol quita toda la grasa o también le puedes echar a tu limpiador multiusos un poquito del jabón de trastes este también quita muy bien la grasa y bueno chicas miren aquí estoy acomodando viendo cómo se ve estaba tratando de que todo quedara muy bien la parte de arriba voy a poner todos los granos y en la de abajo voy a poner las cosas que uso más como que diario como de snacks y cositas así también voy a poner la canacita de huevos los cereales la crema de cacahuate que no puede faltar en mi casa los pretzels que ya nada más me quedan esos poquito tengo rato que no los consumo así es que dije ya me los tengo que comer el chocomil de lías los dulces la mermelada y así también quería poner como un adornito ahí pero no me cabía y ahí anduve moviendo hasta que me gustó ese así es que bueno estuve acomodando que todo se viera bonito a mí sí me gusta cómo se ve todo así con los frascos y todo pero creo que es importante saberlos poner para que no se sienta tan pesado si no te gusta este tipo de cosas pues tienes que poner muy poquitos frascos para que no sientas tan saturado a mí sí me gusta pero pues como les digo hay que saber acomodarlo y bueno chicas miren aquí me pasé a la siguiente repisas que estas repisas son las más grandotas aquí es donde pongo los platos los vasos y todo eso aquí los tengo muy a la mano y miren aquí abajo ya puse todo me traje unas decoraciones que tenía por allá guardadas y bueno es tiempo ahora de acomodar ya las había limpiado chicas pero no grabé casi entonces bueno ahora estoy acomodando las repisas acomodando quería darle otro aire a esta parte de mi cocina y estuve poniendo cosas diferentes aquí puse las canastitas puse cosas como que más blancas más de colores más claritos pero sin faltarme por ahí una que otra cosita en color negro puse más cuadros bueno otro cuadro de don quijote este cuadro me fascina es una pintura no sé cómo se llama pero la hizo mi esposo es como que con puro lápiz la hizo mi esposo hace mucho tiempo entonces me encanta cómo se ve el quijote este y bueno chicas aquí estoy adornando acomodando como les digo con las mismas decoraciones creo que cuando uno tiene un estilo muy particular muy muy definido todo queda con todo por ejemplo a mí siempre me ha gustado los colores neutros los colores así con con la naturaleza las ramitas estas verdes creo que quedan con todo y a todos los como trasecitos jarroncitos que tengo siento que le queda por eso siento que no batallo si pongo una cosa por allá se ve bien si la pongo por acá se ve bien bueno a mi gusto no pero aún así estuve muevele y muevele para que me gustara me terminara de gustar y todo se viera súper bonito y pues aquí estoy acomodando tratando de poner este cuadro porque si es pesado y le tuve que poner algo atrás chicas y poniendo también estas ramitas de eucalipto todo acomodando ven que me rasco la cabeza para ver cómo se ve mejor y bueno pues ahí poniendo todo ese ese escurridor que tengo como frutero lo quiero pintar blanco pero ahora lo puse así dije se ve chilo se ve curado y bueno mis hermosas pues aquí sigo decorando esa esa macetera es real es para una maceta real pero pues se me secó mi mi lengua de suegra y la usé para eso y bueno chicas las animo a que decoren con lo que ya tienen chicas las animo a que disfruten su hogar que decoren que se vea bonito la cocina es donde más paso tiempo yo y entonces dije quiero algo que me guste a mí que al estarlo viendo me inspire se me haga bonito y miren mi zapata que ya lo extrañaba ya lo puse otra vez mi zapata para muchas se les hace raro a mí me encanta ese estilo de decoración rara rara me encantan los cuadros así medio raros de hecho ahí tengo unos que quiero poner pero no 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 los he puesto chicas no he tenido la cinta los de la sala también ya se me cayeron otra vez porque no compré una cinta buena que bárbaro y bueno nos vamos a pasar para el área de café que aquí también quiero hacer unas modificaciones y vamos a seguir con el mismo sistema se podría decir de quitar todo para posteriormente limpiar las repisas aquí siento que había un poquito más de grasa porque está más pegado a la estufa chicas y pues tuve que tallarle limpiarle muy bien limpiar arriba lo bueno que este vinil de better wear el de los cuadritos que están viendo pegado la pared es de better wear para las que me han preguntado me salió muy bueno chicas no se despegado toco madera para que no se despeje y lo he limpiado súper bien se le quita muy bien la grasa y no se despinta no se desgarra ni nada 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 le ha pasado y bueno aquí sigo acomodando reacomodando como les digo con lo mismo que ya tengo solo para darle como una vista nueva a mi cocina un refresh y seguir con el estilo así farmhouse que tanto me encanta aquí estaba tratando de acomodar diferente las cafeteras porque siempre las pongo arriba todas las cafeteras y dije no ahora voy a ponerlos las cajitas estas de coffee y tí arriba y abajo voy a poner algunas cafeteras y unas cositas también cambié la canasta de los tés para arriba bueno hice un cambiadero de cosas chicas como pueden ver y así fue como fue quedando y me encantó y ahora el resultado y 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 bueno chicas espero que les haya gustado mucho esta nueva organización y decoración de mis repisas muy estilo farmhouse un poco mexicano por ahí por los cuadros espero que les haya gustado a mi me gusta mucho este estilo diferente creo que a mi ver es diferente a lo que yo he visto en decoraciones y así me gusta darle un toque así medio locochones como los cuadros que dices tú para qué quieres al zapata ahí pero a mi me gusta, me gusta mucho y chicas les quiero mencionar que la mayoría, yo creo que el 80% de mi decoración y de las cosas que yo tengo en mi cocina es de segunda mano es del tianguis, a mi me encanta conseguir cosas en los bazares en los tianguis, me fascina y todo lo que tengo casi todo, los frascos las canastas, todo es del tianguis chicas, así es que no se olviden de que pueden encontrar cosas en los tianguis en los bazares a muy buen precio y son cosas icónicas cosas que no vas a encontrar en las tiendas actualmente y eso es lo que hace padre una casa a veces es que a veces me preguntan ¿y eso dónde lo compraste? pues es que es en el tianguchi lo compré en el tianguchi chicas y bueno mis hermosas nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado mucho por favor suscríbanse si no lo han hecho y denle mucho mucho amor a este video nos vemos pronto bye amó mi crud amó mi crud vean que cosa tan hermosa ay que pedo bonito cosa hermosa de la mamá quien más le hace cariños a sus cosas bonitas ay te tenemos que bañar crud que nada bueno y que hiciste cariño chau chau chau